¡Pepito! ¡Pepito! Entonces... en la tienda ya no había chingos. Y vio unos amigos y llamaban canicas. Y entonces gastó todo su dinero en canicas. Y ya se había tomar su dinero y él había ganado todas las canicas. Y le había tobrado un poquito de dinero para comprar pintura. No, momento, momento, no se acabó todo el dinero Sí, pero le quedaba poquito Le quedaba poquito Para comprarle pintura verde Y entonces dijo, ay ya sé, como tengo los chicharos, voy a pitar las canicas Y entonces las se prendió a pintar y ya las llevó a la casa Y dijo, Pepito, Pepito, no quiero chicharos, no mamá Y entonces la mamá se los empezó a comer Y después dijo, Pepito, estaban muy ricos, ¿me compras más? No, mamá, es que ya no juego canicas ¡Pepito! ¿Por qué no los marcan ahora? ¿Por qué marcó después de los minutos? Para ver la hora marcada A ver, Jorge, platícame un chiste A ver, Jorge Una vez un gallego se levanta de dormir y vuelve a gasurarse Y entonces puedes levantar el espejo y... ¡Hombre, ¿quién lo hago? ¿Tú o yo? ¡Silencio! 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 ¿Cómo se arrochan así los gallegos? ¿Cómo qué? Se arrochan así los gallegos ¡A ver! ¡Otro! Era una vez que era la familia Frankenstein que estaban viendo una caricatura de niños y entonces llamó su papá y dijo que están viendo Mickey Mouse ¡Niños! Váyanse a dormir si no van a soñar pesadillas ¡Bravo! ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez estaba un gallego un gallego y Menacio y... y Menacio y se estaba... y se estaba moñando y dijo ¡Oye Menacio! Pásame... Pásame... Pásame tu... ¡Hombre! ¡Tú no tienes tu champú! Sí, es que aquí dicen que es para caballo seco y yo ya me lo... yo ya me lo he mojado ¡No! Había una vez Mickey y Donald y... estaba haciendo una película de terror y le dijo a su papá ¡Hola niños! ¿Qué están viendo? ¡Hola niños! La película de Mickey Mouse Es de Mickey Mouse ¿Es de Mickey Mouse el deseador? ¿Cómo se llamó la película? ¡Franquiste! ¡Hey! ¡La película de las petinas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Era una vez que Pepito estaba en la escuela y... entonces salí a su casa y... empezó a ver una película de Batman entonces regresé a la escuela y volví a irse a su casa y empezaste su tarea y después volví a ver la película de Batman Regresó a la casa que dijo ¡Banana! ¡Banana! Y el contado, garrapito. Entonces, iban a hacer un concurso a ver quién duraba más en el desierto. Y entonces ya no sabía que ya se había probado todo. Y se ponía un caballo, pero hice un caballo. Por llamarse a los izquierdos, cada vez me quedo con la pata. Y ahí hice, solo tiene zapatas. Por llamarse a los izquierdos, cada vez me quedo con la pata. Hice un garrapito. Por llamarse a los izquierdos. Por llamarse a los izquierdos. Por llamarse a los izquierdos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya están subiendo el tono! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Una vez se cae un avión. Había un alemán, un italiano y mexicano. Y entonces, hacía lo largo, se ve una poca de sumas, de litro y medio. Bien fría. Y van corriendo todos, ¿no? Y todos le hablan con el mismo tiempo. Y dice el alemán, un momento, un momento. Ya sé cómo resolver esto, para que sepamos en qué va a ser. ¿Cómo? Un momento de, 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 un conjunto de santo. Ya, el italiano. Un metro. Un metro. Y eso que me acabo de... 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 Y eso que me acabo de tomar un puñequín. Y... De... 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 Dos metros. Y eso que me acabo de tomar... Un... Un... De... 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 Invergú. ¿Qué cosa? De... Que... De... 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 ... De... Una vez un mexicano y un trigo que estaban el de cacería. Si eran dos patas y siguieron dos palazos. Y eso ya el pata cayó. Y el mexicano lo agarra de una pata y el mexicano lo agarra de la otra. Y le dice, no, no es mío, se está apoyando y se está apoyando. ¿Qué dijo? Eso dijo el mexicano. Ya que hay que hacer una cosa. El que aguante más trancas es allá y que se quiera con el pato. ¿Dónde? Allá, allá, allá. Allá, ¿dónde? Allá, ¿cómo se imagina? En la espinilla. Ya, ya, yo empiezo y le dice, no, yo porque tuve la idea. Y ya le da una patada y ya, pues, pues, ya se levanta el chingo y le dice, ahora me toca a mí. Y le dice, el mexicano, no, mejor te regalo el pato. ¡Ay, ahora que hay que hacer! Una vez, un concurso, una vez, ¿quién aguantaba más tiempo en los desiertos, no? Y ya, ya, llega primero un chino. Y digo, ¿cómo le hiciste para su repit? No, pues, yo usando mis cálculos, este, sacaba agua de los cálculos. Ah, luego, luego, llega otro. ¿Tú cómo lo hiciste? No, pues, yo, en un minuto italiano, no, yo hice esta maquinita y con eso hacía agua. Y llega un rancherito, con una puerta, y tú cómo lo hiciste. Es que iba caminando y cuando tenía calor, bajaba la ventana y ya me entraba aire. ¡Bravo! Era una vez, Pepito, que le dijo a su mamá. ¡Oye, Pepito, Pepito! Voy a traer una de carne de puerco. Ya, mamá. Carne de puerco, carne de puerco, carne de puerco, choca en un chiste. Te digo, choca en un corte. Pupo de gato, pupo de gato, pupo de gato, pupo de gato, pupo de gato. Ya llega la camisería. ¡Oiga, señor! Me da un kilo de pupo de gato. Y ya le dice, ¡Mamá, mamá! Aquí está el kilo de pupo de gato. Y ya le dice, ¡No, hijito! No era pupo de gato. Otra vez. Carne de puerco, carne de puerco, carne de puerco, carne de puerco. Y vuelve a chocar contra otro poste. Y le dice, pupo de gato, pupo de gato, pupo de gato. Y ya llega la camisería. Este, 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 el ternuchero me da un kilo de pupo de gato. Y ya se lo da. ¿Envuelto? Ya, ya, mamá, mamá. Aquí está el kilo de pupo de gato. Este, seis. Ya le dice, que no es pupo de gato. Es la última vez que te lo repito. Ya, otra vez. Carne de puerco, carne de puerco. Ya le digo, carne de puerco, carne de puerco, carne de puerco. Y el choco contra un poste. Pupo de gato, pupo de gato, pide 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 gato. Ya llega, ya llega a la camisería. No, oye, es camisero, me da un kilo de pupo de gato. Ya. Este, le dice, el camisero. Ah, ¿eh? Este, ¿qué quieres que me haga? ¿El baño? No, Frank. Está medio, sucio, claro. No, no, no. Era una vez, era un concurso de, de, de ver que quedaba el chitazo más lejos. Entonces, empieza un mexicano, el chitazo, y ya lo saca como 20 metros. Y ya llega un chitazo, manda como a unos 17 metros. Y el francés también como a los chitazo. Y luego llega el, el mexicano, y ya llega, y no, nadie lo fue. Obviamente, ahora que le iban a entregar la medalla, le dicen, ¿en dónde le pongo la medalla, señor? Aquí, nunca les pongo. Aquí, nunca les pongo. Y ya, y ya, se, se compra los huevos, se, se queda jugando con unas, con unas niñas, ¿verdad? Y luego ya la mamá ya se para, y luego ya, un policía se para hacer pipi en un jardín, y que se para la mamá en la montaña. ¡Se le ven los huevos! ¡Pero como si dijera, Pepito, traerme los huevos! ¡Se le ven los huevos! ¡Se le ven los huevos! ¡Se le ven los huevos! Si, se, son un gringo, un chino y un mexicano, ¡se le ven los huevos! Están enterrados en un castillo, entonces el mexicano... ¡Gracias! 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 ¿No se están cruzando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Llegó después de...? ¡Gracias! ¿Llegó después de...? ¿De mucho rabio? ¿Dónde está grabando? ¿Al principio? No. ¿Dónde está grabando? No. ¿Por qué dijo tu papá que ya no tenía rollo? Sí, tiene un poquito. Unos cinco minutos. ¿Y tu papá te dijo que...? Ya se acabó. ¿Cuánta vas a cortar esa camarita? ¿Dónde? ¿Cuánta vas a cortar?